De manera respetuosa, los invitamos a que recapaciten y expulsen la avaricia de sus corazones. Siempre es mejor dar que recibir, sobre todo hoy, que el dinero del pueblo debe destinarse a la reconstrucción nacional. Que no se les olvide nunca, en México el pueblo manda. Después de la tragedia que sobrevivimos, de los sismos y sus réplicas que sentimos en el mes de septiembre, la sociedad respondió con una demostración impresionante de solidaridad hacia las personas afectadas. El pueblo, el gobierno y las instituciones de nuestro país respondimos todos juntos con oportunidad a la emergencia. Nuestro total reconocimiento a nombre de todo el priismo nacional, a las autoridades que hicieron frente a esta desgracia y nuestro reconocimiento a toda la sociedad civil generosa de nuestro querido México. El PRI supo responder a la exigencia social y en solidaridad con nuestros hermanos afectados por el desastre natural, fuimos los primeros en aportar 258 millones de pesos, el 100% de nuestro financiamiento público por lo que resta del 2017, destinados estrictamente a la reconstrucción nacional y a la atención a las familias damnificadas por los sismos. Reconocemos a los otros tres partidos políticos nacionales que ya han hecho lo correcto, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Encuentro Social y Movimiento Ciudadano. Lamentablemente, los demás partidos, con excusas insalvables, intentan salirse por la tangente. Ni el PAN, ni Morena, ni el PRD le han cumplido al pueblo de México. Dijeron que destinarían el 100% del financiamiento público a los esfuerzos de reconstrucción y entre simulaciones y evasivas simplemente no lo han hecho. El apego al dinero público, el apego de Anaya, Barrales y López Obrador a ese dinero debería de darles vergüenza. El presidente Enrique Peña Nieto respondió de manera puntual a la emergencia que causaron los sismos y sus acciones, las del gobierno, convocaron a la unidad. Lo hemos dicho en este auditorio antes y hoy lo decimos con firmeza. El mayor activo político del Partido Revolucionario Institucional es el presidente Enrique Peña Nieto. Este partido político tiene la obligación de encabezar el rumbo nacional. Los priistas estamos unidos y estamos más fuertes que nunca. Por eso le vamos a ganar al populismo autoritario, le ganaremos al frente sin pies ni cabeza y a la feria de los candidatos sin partido. Que se oiga fuerte y que se oiga claro en todo el país. Este partido político compite para ganar todas las elecciones, en todos los lugares, en todo momento. Así será en el 2018. Ganaremos las elecciones junto con la ciudadanía, con la fuerza de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes, de nuestros sectores y de nuestras organizaciones, con las mujeres, los jóvenes y los hombres, que postularemos como candidatas y candidatos para que se sumen a la sociedad y sigamos siendo la mejor alternativa política de nuestro país. Amigas y amigos, ha llegado el tiempo de hacer mucha política. Invito a cada una de las consejeras y consejeros de este Consejo Político Nacional a que regresen a sus espacios de actividad política y convoquen a la militancia de nuestro partido a foros y encuentros abiertos para analizar y discutir el futuro por venir. Necesitamos un partido incluyente que escuche ampliamente el sentir de la militancia y de nuestros simpatizantes, con puertas abiertas a la sociedad y siguiendo el ejemplo del primer priista de nuestro país.